Hola que tal nordestano saludos bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos iniciando este lunes 16 preparado para informarle sobre todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional nacional local regional acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes en el ámbito internacional pandemia de coronavirus avanza y deja más de 2.000 muertos en europa ampliaremos carolina mejía encabeza el conteo en el distrito nacional y se perfila como la próxima alcaldesa el presidente de la junta central electoral asegura que la democracia dominicana ha sido salvada en el ámbito local regional para hoy a continuación ampliaremos inician jornada de limpieza de los entros educativos en san francisco de macorís siguió ng quien se perfila como próximo alcalde de san francisco de macorís agradece y dice está comprometido con el municipio ciudadanos dice que esperan del eventual próximo alcalde de san francisco de macorís obreros del ayuntamiento celebran la eventual victoria de siguió n que como próximo alcalde de esta ciudad delegados de partidos políticos opinan sobre resultados de las elecciones municipales matan hombres apuñaladas por supuestos motivos pasionales en la comunidad de vijau aquí en san francisco la policía activa la búsqueda de hombre acusado de matar otra apuñalada en vijau extra estas noticias y otras serán ampliadas al regreso acomódese ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo entrando en materia de noticias rápidamente en el ámbito local regional señores perdón en el ámbito internacional la pandemia del coronavirus avanza y deja más de dos mil muertos en europa el nuevo coronavirus causó en europa o ha causado más de dos mil muertos según un balance ofrecido ayer y más de seis mil en todo el mundo mientras se multiplican las órdenes para confinar a la población y cerrar fronteras ya el estado dominicano ha advertido que ha cerrado los los vuelos ha impedido vuelo desde república dominicana hacia otros países ha limitado el acceso de esos países y principalmente los que están infectados por el coronavirus y otros también de europa una medida que ha sido acatada como acogida como bien y desde hace muchísimo tiempo se tenía que hacer así que ahí están los italianos ondeando su bandera señores y es que no es para más porque lo que le queda es el orgullo patrio el orgullo de su país pero se han limitado justamente por lo que ha ocurrido lamentablemente el coronavirus sigue cobrando vidas en esos países guau miren en el ámbito nacional carolina mejía encabeza el conteo en el distrito nacional ahí está carolina quien se perfila como la próxima alcaldesa en santo domingo o en el distrito nacional mejor dicho vamos a escuchar entonces las declaraciones de la hija de hipólito adelante que no nos podemos declarar ganadores hay un honor a triunfo del distrito nacional para mí es un día muy especial primero porque el buen camino el legado del trabajo de la transparencia de la honestidad del trabajo cercano a la gente de la nueva política está casi a punto de ser declarado ganador pero también más importante es para mí haber abierto paso a una mujer seria honesta trabajadora de carácter como lo es la próximamente alcaldesa electa carolina mejía doy las gracias a mi querido hermano david que ha puesto su cuerpo su corazón su trabajo su esfuerzo por hacer esto una realidad las gracias a mi partido que hoy yo decía que mi doble condición de secretaria general del partido revolucionario moderno y de candidata a la alcaldía estoy muy satisfecha de lo que se está viendo no nos vamos a adelantar vamos a esperar los resultados y como decía ya yo cumpliendo con lo que dice la ley vamos a esperar que la junta diga ese boletín final para nosotros poder entonces celebrar gracias a mis asesores gracias especialmente a los capitaleños y a las capitaleñas que han depositado que fueron capaces de ir en febrero y hacer el esfuerzo de votar no haber podido en ese momento y hoy haberlo hecho nuevamente gracias por ese voto de confianza que yo les garantizo no les defraudaré bueno ahí está carolina mejía el momento verdad de ofrecer declaraciones en la noche de ayer específicamente ella pedía no adelantarse pues recordamos que aún los resultados más adelante estaremos colocando justamente imágenes en vivo de cómo la junta electoral mantiene el conteo y eso es lo que ella dice que no se pueden adelantar a ese último boletín que ofrezca la junta central electoral y también resaltaba la labor el respaldo que recibió por parte del actual el alcalde david collado un hombre muy influyente y un hombre muy bien calificado a nivel internacional como alcalde señores miren el presidente de la junta central electoral asegura que la democracia dominicana ha sido salvada se refiere luego de los comicios realizados en el día de ayer unos comicios que a nuestro juicio nosotros podemos calificarlo como unas elecciones tranquilas unas elecciones donde la población fue a votar en confianza claro está sucedieron algunos hechos ya muy limitados aislados lamentables hechos ocurridos por aquí en la zona de cotuí pero bueno esto aunque lo lamentamos pero fue muy 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 limitado con lo que había ocurrido en otras elecciones vamos a escuchar entonces las declaraciones de castaño adelante el pleno de la junta central electoral quiere informar a todo el país que los 16 mil 32 colegios electorales se instalaron y han funcionado exitosamente en todo el territorio nacional queremos también hacer del conocimiento que esta jornada desde el punto de vista organizativo ha sido un éxito total la junta central electoral ha cumplido con su cometido y por lo demás el evento ha sido repuesto la democracia dominicana ha sido salvada aquí no hay ningún interregno podríamos decir que el pueblo dominicano ha elegido hoy a sus autoridades municipales bueno ahí está el presidente de la junta central electoral un hombre que ha sido tan atacado durante todos estos días vemos en su rostro que ha cambiado un semblante más tranquilo más satisfecho objeto de muchas críticas a raíz de lo que ocurrió en las anteriores elecciones cuando fueron suspendidas por la situación del voto electrónico pero ahora esto ha cambiado y los resultados ya finales aunque hay una gran parte ya de adelanto hay candidatos que están celebrando y que justamente por el conteo y como ha estado en el nivel en que se encuentra ya se perfilan como los próximos alcaldes en esos municipios a propósito de eso señor director vamos a darle un vistazo a la plataforma a través de youtube de la junta central electoral para darle seguimiento en vivo en estos momentos al conteo como marchan prácticamente a nuestro entender ya en la recta final ahí está el caso de Vicente Noble Villa Altagracia también ahí están los resultados de último minuto como marchan el PLD y aliados lleva la delantera por allá con un 45% seguido del PRM en Villa Bisonona Barrete en cabeza la alcaldía el PRM ahí está Tito Tejada detrás el PLD en Villa González el PRM en cabeza con un 48% también el PLD en un segundo lugar ahí están Villa Hermosa también el PRM con la delantera con un 37% detrás el PLD con un 31% Villa Hermosa Villa Isabel son municipios estos ahí está el Partido Reformista Social Cristianos y Aliado en cabeza detrás el PRM el PRM y aliados en Villa Jaragua también en cabeza la plataforma los resultados preliminares de las elecciones extraordinarias municipales del día de ayer Villa La Mata ahí está también con un 52% encabeza el PRM y aliados detrás el PLD en Villa Los Almácigos 53% encabeza el PLD en esa zona detrás el PRM Villa Montellano encabezando el PLD y aliados con un 36% detrás el Reformista y sus aliados Villa Rivas municipios de la provincia Duarte en cabeza el PRM ahí está Leo Carola con un 51% detrás el PLD en Villa Tapia el PRM en aliados encabeza con un 39% detrás el PRD ahí está Villa Vásquez también resultados en estos momentos que nos hace llegar la junta totalmente en vivo ahí está Villa Vásquez también Yaguate ahí está eso es para la zona de San Cristóbal por allá ahí están los municipios Yamasá el PRM encabeza con un 48% de alcaldía detrás el PLD con un 37% y así se encuentra el mapa que nos envía la junta central electoral hay que decir que hasta el momento el PRM encabeza déjeme las imágenes señor director si es posible según los resultados hasta el momento el PRM encabeza en la alcaldía en los municipios de La Vega Distrito Nacional Santo Domingo Oeste Alcarrizos Higüey Santo Domingo Oeste Jaina San Francisco de Macorís Baní Constanza Guerra Castillo Cotuí Dajabón Boca Chica Duberqué El Pino Esperanza Eugenio Galván Bueno Galván Gaspar Hernández Guánico Puerto Plata Barahona Mao y Moca ahí está encabezando el PRM hasta el momento el PLD encabeza según la junta central electoral la alcaldía en Santiago Cabrera Santo Domingo Norte Cevico El Ceibo Fantino Las Guaranas Monte Cristi Ocoa El Partido Reformista Social Cristiano encabeza la alcaldía en San Juan y la Romana y el PRD encabeza la alcaldía hasta el momento en Consuelo lo que significa que las mayorías de los municipios fueron o lo encabeza hasta el momento el PRM ahí está bueno señores vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo señores en el día de hoy tal y como lo había anunciado el Ministerio de Educación inició la jornada de limpieza en los centros educativos públicos y privados centros educativos donde justamente fueron escenario para que se realizaran las elecciones municipales para que se ejerciera el derecho a la democracia y tomando en cuenta verdad la situación que presente el mundo que se impera en muchos países y el nuestro no se escapa de sobre el coronavirus el Ministerio de Educación instruyó para que luego del proceso electoral estos centros estos espacios fueran higienizados adecuados dos días será hoy y mañana esa jornada de limpieza de esos centros educativos a nivel público y a nivel privado o sea hoy ni hoy ni mañana hay docencias en esos centros para evitar verdad que nuestros estudiantes nuestros niños puedan contraer enfermedades puedan adquirir alguna bacteria y esto es lo que repito en el día de hoy y mañana ha sido programado por el Ministerio de Educación como supervisores han estado activos los dirigentes de la ADP aquí en San Francisco de Macorís y vamos a escuchar entonces que dicen ellos sobre esta jornada de limpieza hoy y mañana adelante nos parece correcta la jornada de limpieza anunciada por el Ministerio de Educación durante estos dos días nos parece si le hicimos sugerencia a las autoridades de que el Ministerio debió preparar brigadas incluso auxiliarse de los propios bomberos de la defensa civil y otras instituciones para garantizar la limpieza y además garantizar la protección del personal que va a limpiar los centros porque hablar de que los conserjes y los directores y el equipo de gestión que coordinan esta jornada estén prácticamente sin que se le garantice su protección también puede correrse riesgo de manera que todo el país ha estado muy atenta a esta situación y demandando que el gobierno aumente las medidas esperamos que en la reunión del consejo de gobierno ampliado en el día de hoy puedan hacerse los anuncios que realmente el pueblo dominicano espera porque aunque no se debe entrar en pánico está claro que una pandemia que afecta al mundo entero y que todos los países han estado tomando medidas muy importantes requiere de mayores medidas de parte de las autoridades como sindicato entendemos que es ante la realidad que vive la república dominicana es lo más correcto ahora bien lo que nosotros si cuestionamos es la metodología que ha querido aplicar el ministerio de educación donde emitieron un comunicado invitando a toda la comunidad educativa a integrarse a la jornada de limpieza de los centros educativos cuando no han incitado a seguir un protocolo que puede para de esta manera proteger y cuidar la salud de quienes del personal administrativo de los docentes y de todas las y de las que también están invitadas a esta jornada de limpieza de los centros educativos no así cuidando la salud para protegerlo de que se pudieran contagiar con este coronavirus que ha afectado a la república dominicana y que ya son decenas los casos que ha hecho público el ministerio de salud pública y que con el proceso electoral del día de ayer quizás pudiera ampliarse un tanto más el contagio de este virus pero nosotros como sindicato hemos orientado a los profesores y profesoras a no integrarse ante la solicitud casi compulsiva del ministerio de educación si algún profesor o profesora se quiere integrar de manera voluntaria lo puede hacer ahora bien el método que ha utilizado el ministerio de educación es el correcto y nosotros entendemos que se debe cuidar la salud antes que todo pero los responsables de higienizar y limpiar los centros educativos es el ministerio de educación y la junta central electoral que son los organismos responsables del proceso electoral de ayer y de lo que esto pudiera generar en el ámbito de salud en los docentes y el personal administrativo porque las enfermedades entonces el virus se puede llevar a la casa porque se puede contagiar en uno de los centros de los recintos electorales del día de ayer y de esta manera entonces que el virus pueda afectar a toda la familia y seguir entonces propagándose nosotros como sindicato hemos orientado y mantenemos la posición de que los profesores se queden en sus respectivos hogares salvo que alguno más que otro se quiera integrar de manera voluntaria esta la jornada de limpieza y desinfección de los centros educativos en la regional 07 todo esto para salvaguardar la salud de los estudiantes aunque los dirigentes del ADP tienen un poco de razón al decir como decía Sisto y Robert que se debió de incluir ya un equipo de trabajo más amplio cuerpo de bomberos los que pudieran agilizar estas labores y no solamente involucrar el pequeño el equipo reducido de limpieza de esas escuelas Siquio NG quien se perfila como el próximo alcalde según los resultados de la junta y del último boletín con más de un 50% por encima de su contrincante la candidata del PLD Miledis Núñez Siquio agradece a las personas al equipo a su equipo de trabajo todo el que tuvo que ver con su campaña y al mismo tiempo dice que está comprometido con este municipio vamos a escuchar entonces a Siquio repito quien según los resultados de la junta aunque no es oficial se perfila como el próximo alcalde adelante primero me siento muy contento por el comportamiento que todos los ciudadanos que fueron a la zurda a ejercer su derecho a favor de la democracia a votar lo hicieron en orden y en disciplina en primer lugar eso igualmente los organismos de aquí de San Francisco Macorí la junta municipal pues hizo un buen trabajo de desempeño entonces yo debo darle las gracias por este medio a todo el pueblo de San Francisco Macorí que votó por mi candidatura eso me crea un compromiso yo voy a hablar de compromiso yo tengo un compromiso con San Francisco Macorí mi querido pueblo y en honor también a todos esos que votaron por mi y gobernaré para todo el gobierno municipal para todo ahí no habrán colores políticos sino la razón y la propuesta que yo pienso escuchar como un ayuntamiento de concentración y participación que yo pienso realizar voy a oír la sociedad civil y me voy a ir poniendo de acuerdo con todos esos ciudadanos para hacer lo mejor por San Francisco Macorí siempre se ha destacado Siquio que cuando usted fue alcalde en un corto periodo verdad inició la modernización de San Francisco con la creación de parques plazas infraestructura que inmediatamente le dieron un giro a este municipio vendrá Siquio ONG con esa temática para esta nueva visión bueno ahora mismo de los parques hay que mantenerlo porque el actual alcalde ejecutó la remodelación de muchos de ellos que yo lo había remodelado por hace 20 años hace 20 años entonces es una obligación que uno tiene junto a mantener la ciudad limpia y más en estos tiempos de tantos virus y eso hay que mantener la ciudad limpia limpia así que pero yo tengo un compromiso muy especial con la juventud he hablado del arte la cultura y el deporte también tengo un compromiso con la seguridad ciudadana yo pienso involucrar el ayuntamiento en la seguridad ciudadana de sus habitantes aquí en San Francisco de Macorí con especialidad a la mujer que es tan agredida y que hay tanto feminicidio yo creo que hay mucha cancha para hacer buenos trabajos porque se necesitan aparte de los las medidas que se tomen se necesita de educación y de orientación y esos son programas que yo pretendo ponerlo en marcha barrio por barrio de San Francisco de Macorí finalmente que que le puedo decir Siquio a la oposición no la oposición eh va a participar conmigo porque yo he dicho que voy a gobernar para todos entonces yo donde quiera que haya una persona con intenciones de colaborar pues trabajará conmigo yo por ejemplo eh lo de la seguridad ciudadana la idea que yo tengo es eh poner el ayuntamiento eh a la cabeza de esa idea pero tendría que buscar al gobernador al jefe de la policía al jefe del ejército las universidades este los comerciantes la sociedad civil completa para enfrentar un mal que eh está rollando eh con los ciudadanos que no pueden transitar libremente entonces todo será con participación y con consenso que vamos a tratar de hacer las cosas muchísimas gracias que esperan entonces los ciudadanos los franco macorizanos de el eventual alcalde de San Francisco de Macorís aunque no es oficial por parte de la junta pero repito los resultados están ahí en un pronóstico que sigue avanzando y todo perfila que Siquio puede ser ya oficialmente en las próximas horas el alcalde de San Francisco que esperan ellos de Siquio NG de ser definitivamente el alcalde escuchemos bueno en este momento nosotros dimos un buen apoyo a partir por el Siquio NG de la Rosa para que se nos porte bien en nuestro pueblo lo que prometió que nos cumple porque si no nos cumple es para afuera que va también y eso lo esperamos que lo haga bien en nuestro poder en el ayuntamiento Siquio NG ¿qué espera? ¿qué haga? si no hay nada va para afuera ¿también? sí para afuera capaz tiene que ser tiene que ser hay algo así si no hizo nada va para afuera también muchísimas cosas buenas ¿cómo cuáles? que sea mejor que el que está buena cosa buena cosa que tire que tire pa'lante 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 ¿qué espera del nuevo síndico? Siquión ¿qué quiere que haga? lo que quiera por lo que pueda hacer ¿qué es la mejoría? bueno que que acoteje la ciudad la ciudad hasta aquí y que que no haga carretera y para allá arriba y de todo esperamos cosas buenas de él claro esperamos todo bueno porque él trabajó muy bien en los años que él estuvo aquí es un buen síndico y estaremos dándole el apoyo hasta la muerte a él junto al presidente que viene más atrás que Luis Abinadel ese ha sido el mejor síndico que ha vivido aquí en San Francisco de Macorilla esperemos que siga así boba ¿qué espera que haga? bueno lo que haga que hacer bueno hay una formación que estamos esperando una esperanza y que se vea cosas nuevas pero también que ahí tenga la mente que hay un Dios el que todo lo puede que se dé gobernar por el Señor y que sepa manejar la República Dominicana no sé una cosa buena esperamos cosas buenas Francisco de Macorilla el síndico si quiero trabaja trabaja y hay que cambiar si ganó espero que haga una cosa que el pueblo se merezca bien y que no sea traicionero ganó claro pero que lo haga bien que lo haga bien sí que lo haga bien solamente eso que lo haga bien vamos a conectar señor director en este momento en vivo con la rueda de prensa que está ofreciendo ante los medios de comunicación el ministerio de salud pública a propósito de la situación del coronavirus tenemos reporte que los casos de los infectados han aumentado así que vamos a escuchar al ministro de salud pública adelante ese señor o esa señora si está positivo o no una vez que ha presentado los síntomas con relación con relación al posible lugar de alojamiento por la cual las personas se encuentran protestando en estos momentos alojamiento de quien decía que había una comunidad venerito en la romana que en estos momentos se encuentra protestando porque supuestamente se ha anunciado que en esa zona se va a ser un lugar para alojamiento de personas con posibles casos de coronavirus nosotros no hemos anunciado absolutamente nada en ese sentido ministro por favor el orden ministro le quiero saber cuál es la situación actual de su 21 pacientes de los 5 primeros que fueron ingresados tienen que tener el derecho de actos que siguen en el canal de esta manera también que nos digan cuándo hay observación y hasta ahora cuántas pruebas están pendientes de resultados si acabo de decir que tenemos unas 25 pruebas que están en curso y el estado por ejemplo del italiano ministro el italiano que estuvo en condiciones delicadas el día pasado cuál es la situación está estable lo estamos diciendo tenemos más de una semana diciendo que el paciente está estable todos los pacientes internos en este momento están estable la única información que debo decir es de un fallecimiento que hubo recientemente y que era una persona con tuberculosis VIH bueno ahí están las declaraciones del ministro de salud pública Rafael Cárdenas en estos momentos en vivo al decir verdad que los casos subieron subió el número de contagiados de 11 a 21 casos en total sobre coronavirus así que de 11 que antes de ayer se había informado ya son 21 los sospechosos por coronavirus en nuestro país así que Rafael Cárdenas aseguró que 10 personas dieron positivas adicionales a las 11 que habían en República Dominicana ha dicho también que todos los casos son importados y que hasta ahora tienen 25 pruebas a la espera de dicho resultado repito aumenta el número de casos sospechosos infectados en República Dominicana de último minuto la rueda de prensa que ha dado a conocer a esta hora del día salud pública de 11 aumenta a 21 el los casos de sospecha por coronavirus vámonos al corte comercial a la pausa al regreso más de su fuerza informativa sobre todo señores vamos a ver cómo estaban los empleados obreros del ayuntamiento municipal en el día de hoy bueno festejando con cántaras mírenlo ahí con brincos con flautas todo esto porque Siquió hasta el momento se perfila como el nuevo alcalde de San Francisco de Macorís y así estaban hoy con con cacerolazos con bulla con cornetas haciendo bulla en el ayuntamiento en el día de hoy tenemos un poco de audio ambiental señor director de lo que sucedió escuchemos se encontraban en el día de hoy los empleados obreros del ayuntamiento municipal celebrando la eventual victoria de Siquió NG de la Rosa vamos a ver lo que opinan los delegados de los partidos que están apostados en la junta municipal electoral hablamos del delegado de la fuerza del pueblo del partido revolucionario moderno y del PLD escuchemos entonces sus declaraciones adelante ¿cuál fue la votación de la fuerza de la fuerza por ahora por ahora mismo van unos cinco mil y pico de votos todavía oficialmente no se han dado datos los que van sí nosotros aceptamos los resultados porque el proceso ha sido transparente y si ganamos ganamos y si perdemos perdemos bueno que se mantengan firmes este partido es una maquinaria es una estructura organizada y seguimos todavía la vida no ha terminado seguimos luchando si mi nombre es Ramón Gervasio de León soy el delegado político del partido revolucionario moderno entendemos que fue un proceso una fiesta de la democracia donde todos trabajamos con mira a un objetivo uno gana otro pierde pero todos somos ganadores San Francisco de Macorís en este caso que nos ocupa creo que ha sido el gran ganador que aunque todavía no son hay datos oficiales pero las proyecciones indican que si que ONG va a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís alcalde para todos como siempre ha señalado y eso y lo ha demostrado en los procesos en los cuales le ha tocado dirigir recordando que fue alcalde en el 98 y cual fueron sus accionarios entonces en este sentido tengo entendido que han ido mejorando cosas que así mismo la junta electoral pues ha ido también haciendo los ajustes que las circunstancias los tiempos merecen que ya como un órgano confiable pues el trabajo todos estamos sujetos y la presencia de los que somos los actores los delegados a que la cosa termine felizmente como debe ser así debe ser que todo termine bajo la calma bajo la tranquilidad que los que no han podido conseguir la victoria puedan acatar acoger los resultados porque lo que lo más importante de todo esto es repito como se han realizado las elecciones han sido unas elecciones donde se ha limitado claro está hubo una abstención muy significativa se dice que quizás votó en este país un 30% de personas por el temor del coronavirus esto fue un factor ahí está nuestro amigo Francisco Tavares el chino al momento de hacer el voto candidato de Alianza País la atención fue muy significativa y limitó los centros de votaciones pocas personas pero repito fue un proceso tranquilo gracias a Dios y hasta el momento calificado como transparente lamentable información la muerte de un hombre a mano de otro apuñaladas anoche en la comunidad de Bijao se trata de Félix Arismendi Gómez Cabrera ultimado apuñaladas según la policía por motivos pasionales por Fernando Mena en un hecho ocurrido en la comunidad de Bijao adentro vemos el momento en el que su cadáver era trasladado desde la morgue en el hospital San Vicente de Paul aquí en San Francisco de Macorís lamentable muy lamentable nos apenas esto un hecho que repito según la policía ha sido por motivos pasionales por una mujer así que vamos a escuchar entonces que nos dice una tía del hoy obseso adelante dicen que fue por motivos pasionales que esto ocurrió y que él tenía un problema con la otra persona no eso no fue así estaba sentado allá como dicen no sé no sé en la casa no sé no puedo hablarle como era como era como era como era como no sé no no como puede calificarlo como persona como era él en vida como un buen sobrino pero un muchacho bueno verdad trabajador dejó una niña la voz anda que espera usted de la justicia mi amor que se haga justicia y que se busque donde quiera que le haga lo mismo que le hizo a mi sobrino esto es lo único que yo quiero bueno y que dice la policía entonces sobre este hecho vamos a escuchar a la vocera del comando regional noreste Xiomara Arias adelante agentes de nuestra policía nacional activan la búsqueda de un hombre acusado como presunto autor de la muerte por alma blanca otro hombre de 39 años un hecho ocurrido en horas de la noche de ayer en la sección Bijao aquí en San Francisco de Macorís Félix Arizmendi Gómez Cabrera de 39 años quien residía en la sección Bijao de esta ciudad falleció en el lugar del hecho a causa de herida pulso penetrante en tórax anterior izquierdo según diagnóstico médico según el informe del caso la herida que presenta el hoy oxiso se la ocasiona el nombrado Fernando Mena alia Fe quien reside en la ciudad de Santiago luego de sostener una riña por motivos pasionales ya que según informaciones ambos pretendían reconquistar a una mujer la cual era expareja tanto de el hoy oxiso como de Mena quien tan pronto cometió el hecho emprendió la huida por lo que se activa su búsqueda para que responda por el hecho que se le imputa felicitar de manera muy especial para Heriberto Ávalo el cañón DJ activo de San Francisco de Macorís quien se encuentra de fiesta de cumpleaños en el día de hoy Heriberto cañón hermano felicidades y que cumpla muchos años más a ustedes las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo